Todos siguen en esta posición de seguir ahí, pero hemos llegado a persuadirlos de que mañana las responsabilidades penales también van a ser para ellos, porque esto es un atentado a la salud pública. Por lo tanto, ustedes han visto los camiones que recogen los desechos de los hospitales, los patológicos, están pasando normalmente todos los días, están recogiendo la basura. Y ahora del entorno de los hospitales también, porque hay mucha basura que está en el entorno de los hospitales, vamos a priorizar eso. Y han hecho un cuarto intermedio de hasta horas de la tarde para que los camiones que ya están cargados vayan pasando y después, obviamente, esperaremos que haya una solución de fondo ya, que haya un acuerdo, ¿no? Eso es lo que se espera. ¿Cuánta hora va a ser el cuarto intermedio, por favor, alcalde? No, no es hora. Es el tema de limpiar los 69 puntos que hemos definido y, obviamente, esperar que los patológicos van a seguir todos los días, cualquier momento. Los hospitales todos los días generan basura interna y, obviamente, eso va a seguir. ¿Se va a empezar a limpiar la ciudad alrededor de los hospitales en este momento? Sí, en este momento, porque ese es el compromiso que hemos asumido y esperemos que en las próximas horas, ojalá Dios quiera, se sienten nuevamente, dialoguen, de una vez busquen una solución de fondo. No puede estar sufriendo así el pueblo. Yo le hago un llamado al gobierno nacional, a la comisión interinstitucional, que tengan voluntad de sentarse. Ya sabemos que la gente está nerviosa, está enojada, está molesta y lo que tenemos que es, bueno, calmar los ánimos, pero dar una solución de fondo. La solución de fondo es que haya un acuerdo de fondo. Y esperemos que en las próximas horas haya un acuerdo de fondo. Yo he hecho una propuesta y esa propuesta también está inmensa. Y, obviamente, hay una propuesta que se ha abierto, que es volver al diálogo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.